En el futuro, las ciudades han evolucionado. Los delincuentes controlan las calles y hace falta un poli muy especial. He vuelto. Se ha cometido un homicidio y ha surgido tu nombre. Ahora, esta policía va a necesitar ayuda, aunque venga del Jurásico. Su nombre es Teddy. Soy duro. Es un dinosaurio. Sí. Resolved este caso los dos juntos. ¿Qué? No tendrás prejuicios, ¿verdad? Es un dinosaurio. Tiene mucho estilo. Es un dinoagente secreto. Soy demasiado sexy para llevar esto. Esa cosa de la mesa acaba de guiñarme el ojo. Le habrás puesto cachondo. Es un ligón. Los dinos están bailando. Y un tragón. No puedes comerte a nuestro sospechoso. Con una habilidad. Sí. Aplastante. Soy asombroso. Una comedia prehistoria con... ¿Crees que vas a ligar con esa cara? Goopy Goldberg y el dino héroe. Estoy... ¡Muerto! Teddy. ¿Tortitas? Solo una por cliente. Dino Rex. Deja de echarme el aliento a la cara o te mataré yo misma. Tota. Una historia... ...que nunca olvidarán. ¡No! Ha, 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 ha. Do that bang, do that bang to me, all night. ¡Suscríbete!